Saben, saben lo que hizo el famoso monolicio A la orilla de una estanca, que hace viva una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo La cazó con tenedor La naranja se pasea en la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno el monolicio, que del postre no la quiso El valiente cazador Ordenó a su comitiva, que se la guardara viva en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor Monolicio en la cocina, con una paciencia china La tomaba día a día, y la naranja no aprendía Monolicio con rigor Al fin la apujo un poquito Y en su primer pasito, la naranja sin error La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, no, no, tireme con tenedor La naranja monolicio, la arrastraba por el piso Otras veces de visita, la llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Y se imaginan lo que hizo Cuéntanos algo Decirle a él, decirle algo